Eso es lo que se llama inmunidad de grupo, es decir, tú quedas protegido, y esa es la inmunidad personal, y la comunidad queda protegida, y es lo que se llama inmunidad de grupo. Esta inmunidad de grupo, los modelos teóricos, aunque estamos hablando de modelos teóricos, y por lo tanto hay que tomarlo con precaución, dice que el 60% de la población tiene que estar vacunada. Cuando hablo del 60% de la población, hablo del 60% de la población mundial, no solo de la población española, francesa, alemana o de Estados Unidos, sino de la población mundial, porque esto es una pandemia, y por lo tanto, para, digamos, volver a tener una vida normal, que es lo que creo que traduce esta pregunta, tendremos que estar vacunados masivamente en todo el mundo, y por lo tanto esto llevará todavía bastante tiempo.